La presidenta en funciones, Roxana Valdetti, participó en la presentación de la política pública contra la trata de personas y protección integral a las víctimas 2014-2024 durante un acto realizado en el Palacio Nacional de la Cultura. En la actividad participaron José Gilberto Cortés, titular de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, SVET, y la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, Ecaterine Parrilla. De ese 1985 al 2008 no era la realidad de lo que estaban viviendo nuestras jóvenes y por eso había que reorientar y accionar desde el Ejecutivo los cambios que fueran necesarios para que lo que hoy estamos haciendo fuera presentado, actualizado, pero sobre todo con la posibilidad de darle un seguimiento real a lo que pudiera suceder en cuanto al tema de tránsito. La política se constituye en una herramienta preventiva, rectora, orientadora y articuladora de las acciones necesarias para erradicar ese delito, buscando fomentar un desarrollo integral de las personas, informaron autoridades de SVET. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.